Los habitantes del municipio de San Juan de Limay, aún consternados con la muerte de tres simpatizantes sandinistas, aclaman justicia y exigen a las autoridades policiales la captura de los criminales. Veamos el siguiente reporte. Para que este país siga figurando como el más seguro de Centroamérica, las autoridades policiales deben trabajar de forma rápida en el esclarecimiento del hecho sangriento donde murieron cinco personas a manos de hombres armados, quienes aún continúan prófugos de la justicia. Este es el sentimiento de la Iglesia Católica en el municipio de San Juan de Limay, cuyo líder repudia estas acciones criminales. No podemos caer, como han caído lamentablemente nuestros países vecinos, en donde se asesinan y los criminales andan libremente tranquilos y las autoridades muy pocas veces dan resultados o respuestas al pueblo. En este municipio existen muchas interrogantes sobre quién y por qué este atentado. Mientras no existan respuestas, las familias permanecerán en zozobra. ¿Existe inseguridad ahora en ustedes, en los habitantes de este municipio? Mientras no se capture a esa gente, y esa gente yo sé que esa es una cadena. Allí están grandes metidos. Ellos le pagan a los tontos, los grandes le pagan a los tontos para que hagan esto, para sacar ganancias de la política. Las tres víctimas originarias de esta localidad estaban vinculadas al trabajo social orientado por la comuna y el Ministerio de Salud, instituciones que lamentan su deceso. Hay que ver una campaña donde el amor sea más fuerte, que el odio podamos, Dios mediante, que se haga justicia y sobre todo mantener el tributo y en la memoria a estos compañeros que fueron asesinados el 19 de julio. Como autoridades exigimos justicia y que esto no se quede así ante estas mujeres de San Juan de Limay, que aquí hoy todas estamos unidas, decididas a defender nuestros derechos como mujeres y como municipios. Ante este hecho que mantiene en luto a la localidad, las autoridades han adquirido nuevos compromisos. Trabajar más juntos, juntas, unidas, para seguir luchando contra estos crímenes que están haciendo en nuestro municipio de San Juan de Limay. Ahora nos queda el reto de trabajar, de hacer mejor las cosas, de ir más rápido, de hacer mejor, de atender, de tratar con cariño a la gente. Los dolientes esperan cerrar esta página dolorosa con la satisfacción de que los culpables paguen en la cárcel la muerte de estas personas que salieron de sus hogares con la ilusión de seguir apoyando al bienestar de este país. Les informó Helen Solís. Y como parte del plan operativo Dantos, la Policía Nacional en este municipio capturó a un ciudadano que se movilizaba por el sector del Centro de Salud Eduardo Selva. Este pues se presume de que en sus pertenencias portaba estupefacientes. Veamos sus declaraciones. ¿Cuánto te fumás al día? Hombre, no fumo yo mucho, lo ocupo para remedio menos, porque sinceramente es para remedio, loco, porque yo tengo mucho tiempo de fumar. ¿Cuánto días comprado? 900 Córdoba compré. ¿Cuánto? ¿Medien días? No. Esto me dura como algunos, algún mes, 20 días. ¿Y en el mismo lugar la compras? Sí. ¿No te dan rebaja ni nada ahí? ¿Por ser cliente? No, porque yo no camino con eso, solo compro normal y ya. ¿Y a quién se le compras ahí? Es que eso no te dicen, el nombre ni se van a conocer, no, solo normal. Hacer el trato y ya está. ¿Tu nombre, bro? Melvin José Santo Castillo. A mí no me da pena, loco, porque no soy delincuente, no soy narcotraficante, simplemente solo soy vicioso y pues acepto yo eso, ¿me entiendes? No importa. Telenorte informa. Telenorte informa. Y el área de auxilio judicial de la Policía Nacional dio a conocer que se trata de Melvin José Castillo. En la prueba de campo, la hierba dio positivo a marihuana con un peso de más de 90 gramos. El comisionado Osvaldo Oliva nos brinda mayores detalles sobre este operativo. El comisionado Osvaldo Oliva se encontraba ejecutando su servicio de violencia y patrullaje de forma ordinaria alrededor del centro de salud y pudo identificar que al hacer presencia en el referido lugar, un ciudadano tuvo un comportamiento anormal con la presencia policial, por lo que lo requisaron y le encontraron un envoltorio que contenía hierba de color verdosa, por lo que los miembros de la patrulla solicitaron de los servicios del equipo técnico de investigación, quienes se personaron al lugar y realmente contrataron de que la hierba que portaba el señor Melvin José Santo Castillo, de 35 años correspondía a droga, conocida como marihuana, y con un peso de 96.6 gramos. El equipo técnico está concluyendo con la investigación para remitir a las autoridades correspondientes. ¿Es reincidente de este ciudadano? Aún nosotros no hemos establecido su reincidencia, ya que eso lo establecemos a través de los registros operativos. Telenorte informa. Telenorte informa. Telenorte informa. Telenorte informa. Telenorte informa. Telenorte informa. ¿De qué estamos hablando? Sí, estamos hablando de una motocicleta marca Pulsar, color negro, la que fue reportada por uno de los trabajadores de nombre Neverlenin Torres Hernández, él trabaja para la empresa en Baconelli. La reportó la policía, la encontró abandonada en los predios de esta empresa, cuando él se dedicaba a sus labores de trabajo. Por lo que procedimos al lugar, se hace la ocupación y investigar la procedencia de la motocicleta. ¿Tiene llaves o algo por el estilo? No, no tiene llaves, la dejaron enllavada en lo que es el timón, en el manurio. ¿Desde qué hora tienen información de que estaban? A las 10 y 25 de la mañana. ¿No se vio a alguien desconocido por aquí en la zona? No, todavía no tenemos información acerca de personas sospechosas que se hayan visto en el lugar. Estaba ubicado en el plantel de en Baconelli. Yo como supervisor, se me informó ahora por la mañana, a las 10 y media de la mañana, que estaba una moto, ¿verdad?, color negra, marca Pulsar, en un estado inadecuado, un estado, ¿verdad?, en el externo del objetivo. En un predio baldío, me presenté al lugar a verificar, efectivamente, ¿verdad?, la moto se encontraba, se observaba en un lugar, ¿verdad?, oculto, en un predio, ¿verdad?, montoso. Di aviso automáticamente, ¿verdad?, a la policía. La policía se presentó posterior a hacer la verificación también al lugar y ocuparon la motocicleta. ¿No vieron a nadie ustedes que... No, al momento de mi llegada, ¿verdad?, los que se encontraban eran trabajadores de Baconelli, ¿verdad?, me dieron ellos también la información de que habían observado esa motocicleta desde horas de la mañana también en el lugar. El lugar no presta las condiciones para tener esa motocicleta. El guarda informó, ¿verdad?, debido a que como seguridad nosotros, estamos nosotros con la obligación, ¿verdad?, de informar y de vigilar y proteger, de vigilar los bienes del plantel. Estaba en el exterior, pero el guarda está, ¿verdad?, con toda la obligación, él, de que todo lo que se mueva alrededor tiene que ser sujeto de observación por parte de nosotros. ¿Le pareció sospechoso que estuviera esa motocicleta? Ah, claro que sí. A mí, personalmente, me pareció sospechoso porque es un predio baldío en los alrededores del objetivo, es un punto, exactamente, ¿verdad?, cerca de un punto vulnerable, ¿verdad?, a penetrar al objetivo. El guarda actuó beligerantemente, profesionalmente, se me avisó también a mí y yo observé que no es un lugar adecuado para estacionar esa motocicleta. Momento después, ¿verdad?, se tuvo conocimiento que es de un trabajador del objetivo y no es conveniente eso, no es correcto. El trabajador lo que había hecho era informarle al guarda que le diera dónde dejar la motocicleta, se hubiera identificado como trabajador y la motocicleta hubiera quedado estacionada en un lugar adecuado. Bien, era parte de las declaraciones tanto de agentes policiales como de trabajadores del plantel en Baconel ubicado Camino a Miraflor, quienes reportaron a la Policía Nacional el hallazgo de una motocicleta de forma sospechosa que estaba estacionada en un predio baldío. La Policía Nacional, como parte de su trabajo, realizó las respectivas investigaciones y se constató que esta motocicleta había sido estacionada en ese punto por uno de los mismos trabajadores. Sin embargo, este no tomó las medidas de seguridad necesarias y tampoco reportó a la gente de seguridad de esta empresa. Por lo tanto, deberá presentar su documentación e informar los motivos del por qué quedó estacionada en el lugar pues que para los agentes o para el área de seguridad de la empresa fue forma sospechosa. Esta es parte de las informaciones que tenemos a esta hora. Recuerden, Noticiero Telenorte a las 7 en punto con Jocelyn Solito, donde estaremos presentando estas y otras noticias.